Uno de los debates que más se han repetido a lo largo de esta década en el panorama cervecero es este. ¿Dónde está la línea que separa lo que es cerveza artesana de lo que no? Entendiendo que, dado que existen otros productos como el pan artesano, el queso artesano, la alfarería artesana, pues por ende tiene que existir algo que sea la cerveza artesana. No puede no existir. Pero, ¿qué es? Pues esto es un debate que no es nuevo ni es solo circunscrito al panorama nacional. En el Reino Unido, por ejemplo, se diferencia la cerveza kraft de la cerveza tradicional que defiende Kamra de la cerveza industrial de las grandes macros multinacionales. En otros, es solo la dicotomía de grande o pequeño. Pero hay muchos factores que se tienen en cuenta y que pueden pensar de manera diferente, depende a quién le preguntes, a qué asociación pertenezca o qué amigos tenga. Por eso hace algunos años hicimos una encuesta en el Jardín del Lúpulo y hoy vamos a intentar, a lo largo del vídeo, analizarla y extraer alguna conclusión. Si acabáis de llegar al jardín, ponedos cómodos, que el tema parece ser largo. Suscribíos si no lo habéis hecho y venga que empezamos. Hay cuatro factores que se suelen usar para determinar lo que es cerveza artesana de lo que no. A lo largo del vídeo iremos hablando de cada uno y desgranando en qué consisten y cuál es la opinión más generalizada sobre el tema. Estos cuatro factores son el tamaño de la fábrica o de la producción, los ingredientes que se utilizan, los procesos que se utilizan y a quién pertenece el capital, o sea, de quién es el dinero que está invertido. El primero, el tamaño de la fábrica, aparece en casi todas las definiciones que hay en los gremios y diversas asociaciones de cerveza artesana. Pero la medida de dicho tamaño depende mucho de a quién le preguntes. Porque cada uno, claro, apunta a su altura. Aún así parece que es algo importante, o sea, siempre se habla del grande contra el pequeño, de micro versus macro, pero ¿cómo medir el tamaño? O sea, depende de la fábrica en la que se fabrica ese lote en concreto, si una marca tiene diversas fábricas se suma todo lo demás, hablamos solo de cerveza o también de hard seltzers, como veis es algo complejo. Así que vamos a ver unos pocos ejemplos que son los que hemos elegido entre las definiciones de cerveza artesana de diversas asociaciones. Veamos. Nosotros os propusimos elegir entre el que dice la Brewer's Association estadounidense, que son 704 millones con 87.064 litros de volumen de producción anuales, el que propone la ECAI española, que son 5 millones de litros al año, y el de la GECAM catalana, que son 75 hectolitros de caldera de cocción, sin definir el límite de volumen de producción anual máximo. El menos votado fue el de los Estados Unidos, ya que sus 6 millones de barriles es una cifra tan alta que roza lo que produce la zaragozana, ámbar, en España, un millón de hectolitros al año. Y nos asustan. Las otras dos opciones recibieron en torno al 17% de los votos respectivamente, bastante empatadas. Y la ganadora, con un abrumador 64% de las opiniones, la cifra más contundente de toda la encuesta, es que no se puede poner un límite numérico excepto la producción. Que aumentar la capacidad de la fábrica, del logrador o de los fermentadores, no hace que el producto cambie su condición de artesano. Vamos, que si era artesano el litro 5 millones, pues ese artesano el litro 5 millones 1. Parece que en esto la mayoría estáis de acuerdo. Y nos alegramos, ya que coincide con nuestra opinión. El crecer en tamaño es una de las cosas que da estabilidad a las empresas, y hace que el producto se normalice y sea más fácil de encontrar. El romanticismo de un hombre trabajando con sus propias manos y haciendo solo lo que es capaz de dar abasto puede ser bonito. Pero no es práctico, se queda en un home river. Y por lo tanto, creemos que es mejor no poner límites a su crecimiento potencial una vez que es una marca cervecera. Otro de los aspectos son las cosas que un cervecero puede o no hacer, de manera que su cerveza siga siendo artesana. Es un apartado importante, sin duda alguna. Tanto, que hasta la legislación española, en su norma de calidad, que no dejó contento a nadie, lo menciona, diciendo que debe hacerse. Mediante un proceso que se desarrolle de forma completa en la misma instalación, y en el que la intervención personal constituye el factor predominante, bajo la dirección de un maestro cervecero o artesano con experiencia demostrable, y primando en su fabricación el factor humano sobre el mecánico, obteniéndose un resultado final individualizado, que no se produzca en grandes series, siempre y cuando cumpla la legislación que le sea aplicable en materia de artesanía para cada comunidad. Esta definición permite que una grande haga lotes pequeños y los llame artesano, y sin embargo deja fuera a muchas micro cervecerías que tienen un alto grado de automatismo. Así que, claro, no dejó a nadie contento. Además, habla de procesos sin especificar cuáles son esos procesos a tener en cuenta, en el que sean más manuales. El macerado, el hervido, el enfriamiento, la fermentación... Todos esos procesos son comunes a cualquier manera de hacer cerveza. Motores, bombas, válvulas, control de temperatura... Eso se ve tanto en las fábricas grandes como en las fábricas pequeñas. Entonces, ¿hay procesos que hagan que la cerveza deje de ser artesana? Es por ello que propusimos unos cuantos de los más mencionados en estos debates, y os preguntamos si hacen que deje de ser cerveza artesana al usarlos. De nuevo, la opción más votada con casi la mitad de los votos es que la cerveza puede actualizar sus procesos y usar tecnología moderna sin por ello dejar de hacer cerveza artesana. Nos parece coherente en una época en la que hemos oído hablar de purgados con CO2, líneas isobáricas, hop rockets, embotelladoras automáticas y demás. Pero hay unos cuantos temas y procesos tabú que muchos de los consumidores no acaban de considerar posibles dentro de la elaboración de cerveza artesana. El más unánime es la pasteurización. Están a favor de que la cerveza artesana no se pasteuriza más de un 35% de los encuestados. Pero tampoco despierta grandes simpatías la carbonatación forzada, que la rechaza el 28%, apostando solamente por conservar la carbonatación natural en botella. Lo menos rechazado ya es el filtrado. Sin embargo, hace años era uno de los parámetros definitorios de lo que era cerveza artesana y de lo que no. Pero si los procesos son importantes, los ingredientes son importantísimos. La cerveza se hace con cereales, sin duda alguna. Y eso es requisito imprescindible, pero se le puede poner cantidad mínima. La legislación española dice, por ejemplo, que la malta debe ser la base del 50% por lo menos de los azúcares que van al mosto. Pero otras asociaciones dicen que por lo menos un 80% de la carga a base del mosto. O un más ambiguo, la mayoría de la producción no debe usar nada que reduzca la cantidad de cereal para aligerarlas. Dando por hecho que todos estamos de acuerdo en que la malta de cereal debe ser la base de un producto artesano y craft, veamos a ver dónde ponéis los límites entre lo que se puede usar y lo que no. Dentro de la corriente de la cerveza artesana suelen encontrarse dos vertientes. La fidelidad a los estilos clásicos ya descritos por los expertos y con tradición en sus países de origen y la innovación y exploración de los límites de la cerveza creando recetas nuevas, de autor. Por ello, aparte de los ingredientes base de la cerveza, agua, malta, lúpulo y levadura, nos encontramos gran variedad de añadidos que dan complejidad a las elaboraciones. Café, lactosa, cacao, cítricos, especias. Pero no todo vale para todos ya que, igual que en los procesos, muchos adjuntos se consideran tabú. Por lo general son todos aquellos que permiten abaratar procesos o costes haciendo fácil y rápido lo que podría conseguirse con otros métodos. Es por ello que el uso de extractos de malta o de lúpulo está mal visto igual que el de aromas o saborizantes añadidos por en torno a un 37% de los votantes. Que la cerveza artesana no debe llevar maíz o arroz para abaratarlo piensa más de un 27% de ellos. Y sin embargo, de nuevo, la opción más elegida es que el uso o no de uno de estos ingredientes no define si la cerveza es artesana o no, con un 45% de apoyos. Sin embargo, esta es la categoría donde menos permisivo se es. Por lo tanto, queda claro que, use lo que use, la cerveza artesana ha de cuidar mucho sus ingredientes. La otra cosa que siempre se menciona como importante es la propia propiedad o constitución de la empresa que elabora la cerveza. De esta manera, se evalúa su independencia. Independencia de otras empresas del mismo sector. Porque en todas las definiciones que hemos leído siempre hablan de propiedad por otra cervecera o por otra empresa del mundo alcohólico. Nunca hablan de si ha invertido un banco, de si ha invertido un fondo de riesgo, de si ha invertido tu familia... No, solo si la propiedad la comparten otras empresas competidoras. Propusimos, por tanto, algunos de los límites que se han barajado hasta el momento en diversos grados de ser estricto para ver hasta qué punto era importante quién aporte el capital a la empresa. Pero nos ha llamado siempre la atención que solo importe si y solo si la que participa es otra cervecera o de la industria alcohólica. Sí, insistimos. Porque es que si el dinero viene de alguna otra cosa que también busca beneficios, no importa. No hemos encontrado unos solos estatutos que los mencione. Ni bancos, ni multinacionales de ropa, ni grandes tecnológicas. Si te compra Amazon, puedes ser artesana según el reglamento de la Brewers Association. Si otra cervecera invierte el 30%, ya no. Es curioso. Por eso nos parecía tan importante saber vuestra opinión. Y es bastante claro. A más de la mitad no le importa la participación de otras personas o empresas en la cervecera artesana siempre y cuando cumpla las otras directrices de tamaños, procesos o ingredientes. Y si hay que poner límites a la participación, lo más votado es, con un 30% de los votos, que no haya ninguna, ni minoritaria, ni nada, de otros grupos del sector que no sean también una cervecera artesanal. El que solo sean accionariado de la cervecera artesana, los propios elaboradores y trabajadores, no cuenta con más que el 10% de los apoyos. Entonces, ¿qué define si una cerveza es artesana o no? Pues atendiendo a la encuesta y a vuestras opiniones, lo más importante es el producto. Partir de una buena base de ingredientes, sin hacer trampas y sin ahorros, dedicándolo mejor a la cerveza, pero tampoco sin poner límites a la creatividad. Lo siguiente más importante sería el proceso, buscando un equilibrio entre las tradiciones antiguas y las técnicas modernas, pero para lograr un producto de calidad, constante en el tiempo y entre lotes, y que llegue al consumidor en perfecto estado. Pero a su vez, buscando procesos que alteren lo mínimo posible la cerveza para que llegue al producto final de una manera más natural, llamémoslo así, y con menos alteraciones. Y si cumple estas dos, o sea, si se cuidan los ingredientes y los procesos, la mayoría de vosotros no le dais tanta importancia a cuántos litros se producen al final del año o cuál es el tamaño de la fábrica. O si la cervecera se creó como una cooperativa o cuenta con el apoyo económico de una gran bodega de vino. Imaginamos que la mayoría de los que votaron que estos dos factores no eran determinantes se alegran, como nosotros, de que una fábrica crezca, le vaya bien, tenga dinero para invertir y gracias a ello pueda crecer y encontrarse en más sitios. Pero claro, esta definición es una definición por consenso hecha con todas vuestras opiniones, dejando las opiniones personales un poco de lado. Seguro que muchas de vuestras opiniones personales no se ajustan plenamente a esta de consenso. Igual que no se ajustan muchas de las propias asociaciones que a su vez van cambiando según la asociación va creciendo o tienen diferentes intereses. Lo de quitar el filtrado que ha quitado alguna asociación es uno de los ejemplos. Pero también otro es que van aumentando el tamaño de producción máximo según sus propios socios van creciendo. O quitar la mención a que solo se pueden hacer cervezas de estilos tradicionales como tenían los americanos y que ahora permite también hacer pues cervezas sin alcohol o refrescos con alcohol. En fin, que al final son solo ideas y no directrices. Y como no hay nada escrito sobre ello pues nos quedaremos sin saber si Orval es artesana o la Virgen es una cervecera industrial. Tendrá que opinar cada uno. Y por eso os dejo abajo en la descripción un enlace al artículo en el que recopiábamos las opiniones personales que cada uno de los que respondió la encuesta vertía dando en palabras no solo en opciones sus opiniones echando un ojo que son muy interesantes. Y yo me despido ya agradeciendo que hayáis visto este vídeo entero que hayáis dado like y suscribíos si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!